Muy buenas a todos chicos, aquí estamos con un nuevo video para el canal y ahora voy a estar con mi hermano aquí de la segunda parte ¿Y quién va a jugar? Yo voy a jugar ahora, me voy a jugar uno cada uno ¿Eso no era el muñeco? Si, adelante Si no lo vieron, vayan a mi canal Y vayan a mi canal Si no lo vieron, vayan a mi canal Si Aquí para allá, aderezo ¿Qué pasa si apagamos la luz? Para aquí No puedo ir la luz No se ve la cara No, imbéciles, no hay nada ¿Puedo ver una nota? ¿Está bueno el juego? ¿Qué? Cómprelos seguido, está bueno el juego Cómprelos Si era tu chicos Ya, pero no lo sacas a tu cabeza Si era tu chicos Ya, pero Pero ganas de bien Me mata tu chicos Si, yo lo hago yo A mi hermano lo mata luego Porque ¿Puedo ir abajo o arriba? Abajo ¿Estoy arriba o arriba? ¿Puedo ir abajo? Porque lo que dijo Anda abajo Porque ahí está a matar el zombi Ah, sí ¿Puedo ir a un libro quemado? ¿Ahí donde moriste? No ¿Eso es donde salen los...? ¿Dónde? ¿Qué? Ay Me corté La silla Chicos, los hermanos hermanos Hola, concha Nunca jugamos Uh, tengo dos notas Hola ¿Mate el dónde? Ay, te da mala suerte ¿Sí? Sí Mira, me ha seguido parada Sale, mona mierda Ay Jejeje Oh, que se esconde Chicos Si no vieron mi video Ya sabemos que tienen que... No quiero dudar Si, pero... Acuérdense que Si vieron mi video Cuando vieron mi video El robot te mataba, ¿ya? ¿De acuerdo a eso? Que el robot a mi me meto Oye, paquita pa' irme a mi Me estáis tapando con el dedo Mira Mira Ojalá no parezca ni una ¿Dónde está? No te ataca Sí No, abajo, ahí ¿Qué? No No, imbécil Pendejo Me la... Me la... Me la... Me la... Me la de el derecho doctor Me la joder Están ahí abajo Al lado ¿Dónde? ¿Ahí? Ahí así En la otra En el otro cajón allá En el final ese Al de abajo Ahora es el de arriba Ahí Por ahora yo le voy a decirle a mi hermano Porque no jugaba a este juego No tengo eso Y le pone que muy nervioso A mi hermano Me pone que nervioso Lo jugué a este arroz ¿Qué te voy? Me está haciendo callar ¿Qué te voy a tomar? ¿Qué te voy a tomar? ¿Cómo va a agarrar esta cuestión? Ahí está ¿Cómo va a agarrar esta cuestión? Solo tenés que presionarlo Solo tenés que presionarlo ¿Tú lo tenés que presionarlo? Uh, 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 uh Salve la puerta ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora está ahí? Mira A ver Sí, sí, sí Mira Ay, perdón Ay, perdón No, pero si tú Tú no te me engañas El chico El segundo Ahí viene, ahí viene ¿Viene? El nuevo Ahí está Está cagando La buena No puede cagar Sí, sí, sí Nice Esta La buena Fía Igual es un zombie Hijo de puta Nani viene para acá Ay, 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 ay Ay, ay, mac Ay, ay, ay Uy, miientes Uy, mi Entwicklung ¿Se fue el agua? Sí Prendí la luz No vas a hacer tú si pasa algo por que van a cachar que prendió la luz y a mí no importa, es igual, no cacho en nada, pero son mi novedo si, porque es el final, por tonto como que no creo esto, ay la cuya miren, miren, miren mata el mono, miren no, no hay olor, petófilo no, 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 no no, 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 no ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ya me dejo risa donde dulce te apagaste el juego no, 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 no no, no, no no, 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 no no, no, no no, no, no no, no no, no no, no Cuatro no te llevo, cuatro, cuatro. ¿Va a hacer un video del Maestro igual? Este es el ultimo video, espera. Primero vino el Maestro. Voy a entrar zombie ahí. ¡Oh, lo hice con la boca mía! ¡Va, ve, ve! ¡Ya ve, ve! ¡Ya ve! ¡Ya ve, ve! ¡Ya ve, ve! ¡Ya ve! Si se ríe el tuyo, sacó un chaturma de ahí de abajo. Pero pero si que es de los dos. Uno de cada uno. Los dos. ¿Se guía o no? Ahí sube. Lo van a arreglar a lo mejor. Lo que tengo miedo. Cuidado que eso al hombre. Ahí me veo la gripe. Sale, mono culo. ¿Qué mono pareció? El dueño, me filó. Tienes que matarlo, te da buena suerte. Yo después me voy a venir de nuevo para acá. Arriba no hay nada. Lo voy a buscar, no, la llame. Está ahí. Sí. Cuidado, está de payaso ahí. ¿Payaso? Payaso, culio. Agárreme el pulón. Se carca, imbécil. Por eso sí que no sabes jugar esto. Te llevo mal nota. Oye, pero si... Si viene la zombie, me va a matar. Pero si la zombie está abajo. ¿Quién está arriba? El payaso. A ver. Está ahí que bueno. Ahí viene la pedófila. Corran de la pedófila. Ya te casó. Qué puta. Ya yo voy a contar noticias. ¿Cuántas? Cinco. Ay, maldada, mujer. ¡Usted tuvo que irme, hija! Nada, yo perdón, perdón. No, el techo no, mujer. Al ver el techo en la red. Se fue la puta. Nada. Se fue la pedófila. Se fue la pedófila. La voy a dar, ¿no? ¿Qué? Tú buscas la nota, ¿no? El mapa, güey. Voy a sacar la puerta. El mapa, güey. Pero no sale el mapa. Vale. Pero yo cogí de todas las notas. Te falta matar el duende, ¿no? Te falta una, güey. No te lo he hecho, no está la otra nota. Está tapando la cámara. Ah, su tapado. Ya, pues, espero, espero. Yo no he tapado tu cámara. Pero lo tapaste. No lo he tapado. No lo he tapado. Pero el tuyo no lo he tapado. El mío es así, es el mío. No lo he tapado. ¿Qué? Chau, de rato que no. Yo, el tuyo. No se da mi cuenta. ¿Qué? Ya, ya, cortá el lado. No se va. O sea, tendré que ir abajo ahora. Shit. ¿Y si apago el fuego y la nota? Ya, apágalo. No sé con qué. O sea, voy a ir a donde el pedófilo. ¿Dónde la pedófilo? Oye, oye, puse la... ¡Ah! La concha de la humana. ¿Dónde? Baja. ¡Maya! ¿Cuándo tú, cuándo, cuándo tú? ¿Quieres Maya? Oye, por fío, ¿tú no conocías Maya? Sí, la guía que anda con el oso. ¿Entonces me voy a preguntar, pues? ¿Presera? ¿Qué es de mi hombre? ¿Qué es de mi hombre? ¿Qué es de mi hombre? ¡Sale, po! ¡Imbécil! ¿La pedófilo? ¿Cómo se llama? ¡Ah, madre! ¿Qué pasa, hombre? Nada. Está deseando. ¡Sí! O sea, no pillé la nota. 50 segundos más. ¿Te son? ¿O no? Sí. Pero tienes que pillarlo. 10. ¿Dónde está? 10. No pillé la nota. no tomes tanto porque estoy moviendo la cámara mira la cámara mira la cámara mira la cámara hay que verlo esto se me va andate porque me va a ver así hola güey ay me ha pedoflé oye, viene, viene hay que tener cuidado con esto en la noche oye, viene oye, viene buena, zombie me me cayo no, este lado la hueá uuuh, la hueá hueee, la hueá hueee, la hueá hueaaaa hueaaaa ¿Quién? ¿Quién? La zombie, ¿por qué? Si la zombie no te hace nada Aquí está, güey Y ahora pasaste el nivel ¿Qué? 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 ¿Quién? ¿Qué? ¿Hasta la nota? No la pigo ¿Qué? 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 ¿Y no puede estar donde el duende? ¿No? ¿No puede estar donde el duende? ¿Qué duende? ¿Porsigue el duende? No, no lo saltimos. ¿Qué me hicimos? ¿Quién se lo ganó? ¿Qué es que? ¿A dónde? ¡Uy! ¡Uy! La hueva que la parió. ¡Uy! ¡Uy! ¡Estáis cagando aquí! ¡Hija mierda! ¡Yo, Simón, no caga nada! Solo hace... ¡Uy! ¿Me mató el ruido? ¡Uy! 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 Más la espalda, loco. Se llama Borrego, vamos a morirnos. ¿Para quién? ¿Qué tipo, hombre? Ay, te matas el robot. Mata, que te mate el robot. Cuenta tu hueá. Te vas a asustar, ¿eh? Te vas a asustar, ¿eh? Te vas a asustar, ¿eh? ¿Te gustaste? Sí, mierda. Me mojaron del hambre. No. ¿Dónde está la llave, güey? ¿Qué hagas en los comentarios? ¿Ya? ¿Podrían estar la llave, mojilado? No, no te vayas. ¿Qué te pasa a ti en la pasada, güey? Sí, en la pasada. Solo que lo rendicé. No sé por qué fue que... ¿Habla bien, güey? ¡Que lo rendicé! ¿Por qué no me gustaba el juego? Y después lo cargué y ahí me lo sé. Y hasta sé que hay un pollo. Hablar como la pichula, güey. Mi tu hermana... ¡Oh! Uy, esta parte lo fui. Uy, la huella de la puta que la parió. ¿Eso tenías que pillar más? Ah, verdad. Llegale en los comentarios. ¿Cómo la agarro con? Con las manos. ¡Oh! Ya, pues enfermo, mierda. Con las manos. Mira, yo te ayudo. Está ahí, yo la pichula. Pero corta tú, tú. Qué rico chazo, es que mira. Pero es que no se agarra. Vos lo sotas para revés. ¡Vaya! Ya, ya pasó este nivel, ya. Ya, ha completado el libro. Ahora encuentra el salario. Y la luz cuando vayas. ¿Por qué? El pedazo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¡Cucha tu madre! ¡Hijo de puta! Tienes que pillarlo. ¿Sí? ¡Ven, pues madre! ¡Se cayó! ¡Ven, ven, ven! ¡Mono culiao! ¡Ven, ven, ven! Bueno chicos, aquí terminamos el video. Eh, más el tema que la grita cuando salió el esquema de Slappy. 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 Ya, y complicado el libro, sí, pero morimos cuando teníamos que encontrar a él. A veces Slappy, que es el muñeco diabólico. Y teníamos que haber prendido todas las luces. De ser lo mato. Y no hubiera suscribirse, chiquito, aquí para este nuevo video. Y para mi canal. Y para el canal de este nerd o nada. Sí, sí, es un pro. Ya, eso es todo, chicos. Y... ¡Chao! Aquí terminamos el video. ¡Chao! Aquí terminamos el video. Aquí terminamos el video. Y denme un buen pulver. No sé. Comparten el video a sus amigos. Y en la descripción. ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Sí? ¿Aquí? En la descripción pueden... Espera. Por lo que lo grande mejor. Sí, lo grande. Ya, ahí se. En la descripción... La dejamos aquí. En la descripción la dejamos aquí. ¿Aquí? Sí, ya mucho, mucho. Ya, haces lo grande. Ya, esos proyectos... Aquí dejamos el video. Hasta pronto. Bye. 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 Bye.